y meter en verdaderos predicamentos en un calimatías al director técnico que juanense benjamín mora que reitero aplaudo lo que siempre ha sido una gran actitud ante la vida ante las circunstancias de benjamín de haberse jugado muchas cosas al asumir el riesgo de dirigir fuera del país en un en una en un entorno completamente diferente en el aspecto social religioso etcétera y haber tenido éxito pero no sé por qué y lo llegamos a platicar en algunas de las ocasiones que conversamos con él tanto en radio como como ya en este formato que el gran reto sería venir al fútbol mexicano que es otra jungla es otro tipo de cosas es otra grilla es otra forma de presentar los resultados y el nivel de exigencia etcétera 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 yo creo anuar que es más difícil para benjamín el fútbol mexicano que el fútbol asiático de cualquier latitud no no sí sí obvio obvio no este pues obvio obvio que sí todo el mérito a sus increíbles logros en en esa pues etapa de su carrera esto es otro reto distinto y en este caso había que tomarlo no te habla este atlas como decías tú platicó con nosotros y con muchos de los otros compañeros de prensa aquí en la región carlos y pues este siempre estaba sin inquietud de de quién se iba a animar a darle una oportunidad en este caso pues es reggie quien le da la oportunidad y pues la tenía que tomar no evidentemente no porque volvemos a lo siempre no si te esperas a la oportunidad perfecta pues ahí te vas a quedar esperando no entonces en este caso había que entrarle al toro pero pues este sabíamos que era una situación compleja no compleja sin duda alguna o sea prefieres tomar este atlas veterano campeón y agarrar al gallo secretario pues no pues prefiero al atlas no pero cada caso tiene su su dificultad para un técnico que ha tenido este camino este un poco diferente de desarrollo no de pues obviamente su preparación en méxico y después mucho tiempo en el extranjero en una liga y en un país vamos a decir un poquito fuera del orden futbolístico y ahora este regresar aquí a méxico pues es una situación brava y está está muy muy este y cuál será la palabra pues está muy tensa la situación no vamos a escuchar a benjamín mora director técnico de los originarios un poco de frustración por por no ver reflejado en la cancha lo que entrenamos lo que proponemos venía la azteca siempre es complicado cruz azul es un equipo importante si bien no pasará por el mejor momento me parece que que está haciendo cambios que le han beneficiado y nos encontramos con un equipo ávido de sacar los puntos nosotros creo que en el primer tiempo no tuvimos esa fuerza ni ni de actitud al cien por ciento ni tampoco de encontrar los espacios que necesitábamos para hacer daño con frustración más que nada pero no no conozco otra más que continuar el camino y y tratar de dar mejores herramientas para que podamos presentarnos de mejor manera en los próximos compromisos bien lo dices tres derrotas con con tres equipos top importantes en el país realmente hemos progresado en algunas cosas pero hoy hoy no lo reflejamos en la cancha hoy no reflejamos ese progreso y esto es de marcadores de sumar y la verdad es que sí creo que hay una una pequeña crisis en la cuestión de resultados que desafortunadamente te marcan en muchas cosas el fin de un desarrollo de los 100 minutos que se juegan hoy si no no me voy conforme con la con la actuación de del equipo en general hay que corregir hay que ajustar y hay que modificar y cuando pasan estas cosas como como el día de hoy obedece a que empecemos a observar las las ajustes y los cambios que tenemos que hacer realmente de para que podamos renacer en ese sentido y ya cuando hablas de cambios y ajustes y ya bien referido en 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 voz del propio director técnico pues habla de jugadores en concreto que no los va a conocer prudentemente en la conferencia de prensa pero que al momento de ya hablar de modificaciones cambios pues muy probablemente empecemos a ver a algunos de los jugadores que fueron campeones pues tener su ratito de banca no pues sí ahora sí que en este caso pues está jugándose el su 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 situación carlos es la realidad no entonces pues como si vas a la mejor tener que caer pues tras lo hazlo pues tomando las decisiones que tú creas convenientes no y pues el caiga quien caiga no para